Uganda es uno de los mejores lugares del mundo para observar gorilas en su hábitat natural. Existen dos lugares para verlos, el Parque Nacional Impenetrable Biewindi, una enorme selva virgen, y el Parque Nacional del Gorila de Mahinga, ambos al suroeste del país. Los gorilas de la selva impenetrable se encuentran entre 1.000 y 2.400 metros de altitud, siendo necesario caminar de 2 a 6 horas para encontrar a las familias de gorilas. Estos trekkings de montaña suelen ser realmente caros, costando desde 700 dólares por un permiso que permite estar cerca de los gorilas durante una hora. Se trata de la especie Gorila Beringuei Beringuei o Gorila de la Montaña, y se calcula que en la actualidad solo quedan unos 1.000 individuos de esta especie, aunque está aumentando la población. En 1989 llegó a haber solo 620 en todo el mundo. Estos primates son muy sociales, viviendo en grupos cohesionados y estables, con una relación duradera entre machos y hembras. Aunque son mucho más fuertes que un humano promedio, los gorilas de la montaña suelen ser tímidos y pueden tener miedo de insectos o reptiles, además de evitar la lluvia, como los humanos. Una de las causas principales de que esta especie haya estado tan cerca de la extinción es la caza furtiva. Los gorilas morían por trampas colocadas para otros animales, pero también eran cazados para usarlos en medicina tradicional o por sus cabezas, manos y pies que se vendían a coleccionistas. Las crías eran capturadas para luego venderlas a zoológicos, investigadores o gente rica que las quería como mascotas, resultando en la pérdida de un adulto, ya que los miembros del grupo pueden luchar hasta la muerte para proteger a los jóvenes. En el pasado, las crías se han llegado a vender por 40 mil dólares. Hoy en día, la caza furtiva en Uganda es menos común, aunque sigue siendo un peligro real para la especie. De hecho, en 2020 mataron al gorila macho de 25 años conocido como Rafiki. Quédate conmigo para conocer este extraordinario país, cómo se vive, su costumbre, lo que no deberías hacer si lo visitas, sus animales más comunes o peligrosos, destinos que no puedes perderte y mucho más. 1. Uganda, cuya capital es Kampala, se encuentra al este del continente africano, en la cuenca del Nilo, y no tiene salida al mar. Tiene una superficie de 241 mil kilómetros cuadrados, limitando con República Democrática del Congo al oeste, Kenia al este, Sudán del sur al norte y Rubanda y Tanzania al suroeste. El país está en la zona de los grandes lagos de África. En su territorio está el lago Victoria, el lago Alberto, el lago Eduardo y el lago Kyoga. El lago Victoria es el segundo lago de agua dulce más grande del mundo. Los idiomas oficiales son el inglés y el Swahili, aunque se hablan unos 70 idiomas en total, siendo el más hablado el Luganda, que es el idioma de los Baganda o Ganda, un grupo étnico de Buganda. Para países occidentales, los subreinos dentro de países africanos puede ser algo complejo de comprender. Buganda es un subreino tradicional dentro de Uganda, mientras que Uganda es una república presidencial. Buganda es una monarquía constitucional con un rey, territorio dividido en distritos e incluso ministerios. De hecho, tienen su propia página web, distinta a la web oficial de Uganda. 2. La fauna de Uganda es muy diversa. Este animal, llamado grulla coronada Cuelligris o Nagali, es el ave nacional de Uganda. Aparece en la bandera y en el escudo de armas. Los colores de sus plumas, negro, amarillo y rojo, son los mismos que los de su bandera de seis bandas. También hay unos 5.000 chimpancés, los animales más cercanos genéticamente al ser humano, compartiendo el 98.8% del ADN. Hipopótamos, que se encuentran en parques nacionales que tienen ríos o lagos, como el Parque Nacional de la Reina Isabel o el Parque Nacional de las Cataratas Murchison. Aunque el hipopótamo es herbívoro, es el animal más peligroso de los que habitan en el país, matando en África unas 500 personas cada año. También hay en Uganda unos 5.000 elefantes, recuperándose la población desde 700 individuos que había en los años 80. Las dos amenazas principales del elefante son la pérdida de hábitat y los cazadores furtivos, que los matan para vender el marfil. Actualmente, la población mundial de elefantes es de unos 450.000 elefantes, una cifra minúscula comparada con los 25 millones que había en el siglo XVI. En los años 90, la población cayó gravemente bajo los 300.000 y en 2008 llegó a los 470.000 individuos, volviéndose a reducir hasta la actualidad. Esta es otra especie que se puede observar en Uganda, el rinoceronte negro, pero únicamente en un santuario privado, ya que en su hábitat natural se extinguió en los años 80 por la caza furtiva y pérdida de hábitat. Otras especies que hay en el país son el rinoceronte blanco del norte, búfalo, cocodrilos del Nilo, leones, leopardos, entre muchas otras. 3. Uganda se encuentra en el Ecuador, lo que significa que tiene un clima tropical con altas temperaturas y humedad durante todo el año. Su paisaje es diverso, con montañas, sabanas y bosques. El valle del rift occidental atraviesa el país, dividiéndolo en dos regiones distintas, las tierras altas al oeste y las tierras bajas al este. Las tierras altas occidentales se caracterizan por un terreno montañoso, siendo el pico más alto el Margarita, a 5.110 metros sobre el nivel del mar. Las tierras bajas del este son planas, con sabanas cubiertas de hierba y bosques. El Parque Nacional Murchison Falls se encuentra en esta región y tiene una gran variedad de vida silvestre, incluidos elefantes, leones y cocodrilos. También alberca las cataratas Murchison, donde el río Nilo fluye a través de un desfiladero estrecho y cae más de 43 metros para crear una cascada atronadora. La parte norte de Uganda se caracteriza por tener montañas y colinas, siendo el Parque Nacional Mount Elgan la principal atracción, con varias especies de simios como el Cercopiteco de Cola Roja, el Cercopiteco de Diadema o el Gorila del que ya te he hablado. Esto lo convierte en un destino popular para excursionistas y entusiastas de la vida silvestre. 4. Esta es una escena típica de Uganda. Agricultores locales que quieren vender su producción de bananas. Uganda es uno de los 10 mayores productores de bananas en el mundo. En la obra My African Journey, Winston Churchill, describe a la capital Kampala como invisible por estar oculta por las hojas de innumerables plantaciones de banano. Sin embargo, el producto más exportado es el café, suponiendo un 80% de las exportaciones. 5. La cocina de Uganda está muy influenciada por las culturas indígenas del país, así como por su historia de comercio e inmigración. Cerca del 70% de los ugandeses se dedican a la agricultura y los alimentos básicos suelen estar compuestos por cultivos locales como plátanos, mandioca, mijo, batatas y maíz. Un plato típico es el matoque o estofado de plátano con pollo. También se suele comer un tipo de gacha hecha con mijo o maíz molido, conocida como pocho o ugali, que generalmente se sirve con una guarnición de frijoles o vegetales. El luwombo es otro plato tradicional ugandés, que combina carne de res, pollo o cabra con salsa de cacahuate y ocasionalmente incluye champiñones, pescado seco o carne ahumada. Todos los ingredientes se envuelven en hojas de plátano y se cuecen al vapor por varias horas. Se acompaña con verduras salteadas o puré de plátanos al vapor. La carne también es una parte importante de la dieta de Uganda, siendo el pollo, la ternera y la cabra las carnes más consumidas. El pescado también se come, especialmente en áreas cercanas a lagos y ríos. La comida suele ser picante, utilizándose diversas especias y hierbas locales, como chiles, jengibre y ajo. Uganda también es conocida por su comida callejera, que incluye alimentos como plátanos asados o fritos, chapati, un tipo de pan plano o carne asada en una brocheta. 6. Uganda se encuentra entre los 30 países más pobres del mundo. Se calcula que en torno al 40% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, especialmente en áreas rurales. Aproximadamente el 41% de los ugandeses vive con 2 dólares o menos al día, lo cual se considera pobreza extrema. Una de las causas de esta pobreza es la educación. Muchos niños no pueden acceder a una educación de calidad, especialmente en áreas rurales, lo que hace difícil romper el ciclo de la pobreza. Nacen en lugares pobres con falta de recursos para crear riqueza. De hecho, el país tiene una de las tasas de analfabetismo más altas del mundo, y solo el 50% de los jóvenes termina la educación primaria. Muchas escuelas carecen de agua limpia, electricidad y materiales básicos como libros, computadoras o proyectores. Además, hay una falta de maestros con formación adecuada y un exceso de alumnos por clase. 7. Uganda es uno de los países con población más joven, con una media de edad de 17 años. Casi el 80% de su población son menores de 30 años. Asimismo, su población crece un 3% cada año, lo cual es 1.200.000 ugandeses más. Cada mujer ugandesa tiene una media de 5 hijos. Estas cifras de juventud y natalidad de Uganda son muy diferentes a las de otros países que tienen un problema de envejecimiento de la población y natalidad escasa. Corea del Sur es el país con menos niños por mujer. La media es de apenas 0.80 hijos por cada surcoreana, y en Japón, el país del mundo más envejecido, hay una media de edad de 49 años. Casi igual que en Alemania, Italia o Grecia. 8. El acceso al agua potable ha sido un problema durante décadas en Uganda. Actualmente, solo algo más del 50% de la población tiene acceso a agua limpia, lo cual hace que sea más difícil combatir la pobreza. Un desafío es la falta de infraestructuras. Muchas áreas rurales no tienen acceso a agua corriente, y la gente tiene que sacar agua de ríos, lagos y pozos, que pueden estar contaminados con bacterias y otros contaminantes. Además, muchas comunidades carecen de los recursos y la infraestructura para mantener y reparar los sistemas de agua existentes, lo que provoca la interrupción de servicios y un aumento de enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera, diarrea, fiebre, tifoidea o disentería. Sin embargo, la enfermedad más mortal de Uganda es la malaria, transmitida por picaduras de mosquitos, endémica en el 95% del país y causando la muerte de más de 20.000 ugandeses cada año. 9. Uganda es uno de los 10 países que cruza el río Nilo. Se considera que su fuente está en las montañas de Burundi, aunque a veces también se considera al lago Victoria, con 31.000 kilómetros cuadrados de aguas en territorio ugandés. Este lago tiene una superficie de casi 70.000 kilómetros cuadrados, 337 kilómetros de longitud y 3.340 kilómetros de costa. Es el segundo lago de agua dulce más grande del mundo, después del Lago Superior de Norteamérica. A pesar de su enorme tamaño, no es demasiado profundo, con una media de 40 metros, siendo su punto más profundo 83 metros. Es tan grande que tiene unas 1.000 islas. En una de ellas, la isla Gamba, hay un santuario para chimpancés. La isla habitada más grande es Ukerewe, donde hay 345.000 personas. En este lago está también la isla Migingo, en la parte de Kenia, uno de los lugares con mayor densidad de población del mundo. Otra isla destacada es la isla Dolwe, que se encuentra al este del lago, llena de grandes rocas de formas extrañas. Existe desde hace unos 300 años, actualmente habitada por personas provenientes de distintas regiones. Las pinturas rupestres de esta isla son un gran atractivo turístico y se distribuyen en 7 santuarios. 10. En Uganda, cruzar ríos, pescar o incluso navegar en barca puede ser peligroso por los ataques de hipopótamos o cocodrilos. Los hipopótamos que viven alrededor del lago Victoria matan a decenas de personas cada año. La gente acude a las aguas a pescar y son atacados por esta especie, cuyo macho es muy territorial. Este animal pesa entre 1.300 y 3.200 kilos, habitando en ríos y pequeños lagos. Es el mamífero salvaje más mortífero, terminando con la vida de 500 personas en África cada año. Los hipopótamos no comen humanos, pero atacan a otros animales que se adentran en su territorio. Suelen pasar gran parte del tiempo sumergidos en el agua, lo que es peligroso, ya que la gente puede adentrarse en su territorio sin verlos. De hecho, son comunes los ataques hacia humanos que navegan en botes. El animal vuelca el bote y posteriormente ataca al humano aplastándolo, mordiéndolo o ahogándolo. También hay ataques de cocodrilos. Es famoso el caso del cocodrilo conocido como Osama, que se estima que mató a 80 personas del pueblo de Lungana entre 1991 y 2005. 11. El 85% de la población de Uganda es cristiana, la mayoría católicos y anglicanos, con una minoría pentecostal y adventista. También hay un 13% de musulmanes y comunidades judías, hinduistas, budistas o con creencias de religiones tradicionales. 12. Esto es un poblado tradicional de Karamoja, una región al noreste del país, donde viven los Kamarohong, un grupo étnico que vive del pastoreo y de la agricultura. La barrera de arbustos que ves son construidas para delimitar el territorio del poblado, además de para protegerse de animales salvajes. 13. En Uganda, la poligamia es legal, pudiendo el hombre casarse con varias esposas a la vez. Se calcula que un 8% de mujeres y 7% de hombres vive en una relación polígama. En las familias ugandesas, el hombre tiene más autoridad que cualquier otro miembro de la familia y se tiene un respeto máximo por las personas mayores. Al casarse, el principal objetivo de una pareja es tener hijos. Los divorcios son sumamente raros, pues se considera el matrimonio como un compromiso para toda la vida. 14. Si visitas Uganda, hay una serie de cosas que no deberías hacer. Si vas a ver a los gorilas, no hagas fotografías con flash, porque no les gusta y podrían reaccionar de forma violenta. Mantén al menos 7 metros de distancia con los animales, tanto para mantenerlos relajados como para no contagiarlos con enfermedades humanas. No los toques, no hables con voz alta, ni comas, ni bebas, ni los miras a los ojos. Si no quieres ser visitado por un hipopótamo cabreado o por un cocodrilo del Nilo, no te bañes en lagos o ríos. Pueden estar también fuera de los parques naturales. Otro riesgo de bañarse es contraer esquistosomiasis, una enfermedad parasitaria. Si acudes a poblados o zonas rurales, no tomes fotos de los locales sin su consentimiento, ni de personal o instalaciones de seguridad. Tampoco veces en público, ya que para algunos ugandeses puede verse como inmoral. Moverse con las boda-boda, que son taxi-motos, no es recomendable, porque puede ser peligroso. En general, evita conducir, porque la tasa de accidentes del país es alta. Cruzar la calle sin mucha precaución es peligroso. Para evitar males de estómago, no bebas bebidas sin embotellar y ten mucha precaución con comidas callejeras o locales que podrían tener estándares bajos de higiene. Comida sin cocinar es mejor evitarla. Como sentido común, no salgas por la noche sin gente local y no muestres signos de tener dinero. También recuerda que en Uganda hay muchos casos de malaria, así que viaja estando informado de esta enfermedad y tomando las pastillas preventivas. Finalmente, evita hacerte selfies con gente pobre que no conoces, algo que en los últimos años se ha hecho popular en redes sociales, ya que se ve de mal gusto y una forma de explotación de la gente humilde. 15. Al oeste de Uganda se localiza el distrito de Masindi, que lleva el nombre de su ciudad principal. Más del 50% del Parque Nacional de las Cataratas de Murchison se encuentran en este distrito, así como el Palacio de Omukama, uno de los palacios de Omukama de Bunyoro, que se traduce como el Rey de Bunyoro. Se trata de un título dado a los gobernantes del Reino de África Oriental de Bunyoro Kitara, que fue un estado independiente desde el siglo XVI hasta el XIX. 16. En Kitagata, al oeste de Uganda, encontrarás las aguas termales de Kitagata, de las cuales se dice que tienen poderes curativos. El agua de los manantiales llega a calentarse hasta los 80 grados centígrados, y el lugar está rodeado de una hermosa vegetación y por un paisaje de colinas cónicas. 17. En la colina de Kasubi, que se encuentra en Kampala, se pueden visitar las tumbas de los Reyes de Buganda, que corresponden a los últimos cuatro reyes de Buganda, Mutesa I, Muanga II, Hua y Mutesa II. Estas tumbas se construyeron en 1882 y abarcan 26.8 hectáreas que están rodeadas de higueras. Desde 2001 son parte de la Lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 18. En la región oriental de Totoro, se encuentra Totoro, donde hay una formación rocosa conocida como Totoro Rock, una atracción turística que puede escalarse por un precio muy asequible. Esta roca se localiza a 5 kilómetros al sureste del Distrito Central de Negocios de la ciudad, y es visible desde cualquier punto del Distrito de Totoro. Su punto más alto es de 1.483 metros. 19. Desde 1951 se estableció el Santuario de Vida Silvestre de Entebbe, en un área de 51 kilómetros cuadrados. Este santuario se dedica al rescate y la recuperación de animales en peligro y además tiene en marcha programas educativos para que las personas se involucren en el cuidado del medio ambiente. Cuando se abrió, el objetivo era brindar un refugio a animales enfermos, heridos, huérfanos o confiscados del comercio ilegal, agregándose posteriormente también objetivos educativos y de divulgación. 20. Al sur de Uganda se puede encontrar al grupo Karo, conformado por seis grupos étnicos hablantes de Bari. El término Karo significa pariente y hace referencia a que la relación entre estos grupos étnicos va más allá del idioma, pues comparten una cultura en común. Los Karo son famosos por su pintura corporal y facial, la cual hacen a base de ceniza y agua o grasa. Los diseños pueden cambiar diariamente y mostrar contenido muy diverso, desde estrellas hasta motivos de animales o manos humanas. 21. En el noroeste de Uganda, cerca de la frontera con Kenia, se encuentra el pueblo Ik, compuesto por poco más de 13.000 personas. Son conocidos por su habilidad para moler granos y actualmente se encuentran en la transición desde una agricultura de subsistencia a una forma de agricultura más occidental. 22. En el occidente del país habita el pueblo Konho, descendiente de grupos Bantúes, cuya tierra fue parte del reino Toro. Su lengua es el Lukonjo, que pertenece al grupo Bantú-Lacustre Occidental. Se caracterizan por ser personas de complexión baja y robusta, y son reconocidos herreros, alfareros y tejedores. 23. La vestimenta tradicional de los hombres ugandeses se llama Kanzu. Consiste en una túnica color blanco o arena que puede llegar hasta el tobillo o hasta el suelo. La prenda fue introducida a Uganda por los comerciantes árabes, y luego de que Zeskabaka Zuna, rey de Buganda, la vistiera, fue adoptada como vestimenta formal de todos los hombres en Buganda. 24. Las mujeres en las regiones central y oriental utilizan un vestido y un pañuelo atado a la cintura con hombros voluminosos llamado gomesi. El vestido suele ser largo y colorido. Buganda fue la primera tribu en llevar esta vestimenta, y actualmente es usado por muchas tribus ugandesas. La mayoría de estos vestidos se hacen con seda o algodón, y solo se utilizan para ocasiones especiales como funerales o bodas. 25. Las canastas de rafia de palma son una de las artesanías más famosas de Uganda. Se elaboran a partir de rafia de palma teñida, la cual se va envolviendo alrededor de una bobina de buquedo, que es como llaman en el país a los tallos de hoja de plátano. Los tallos de estas hojas se separan en tiras largas y delgadas, se secan y se envuelven con rafia. El resultado son cestas tejidas a mano de diseños y colores únicos con una gran variedad de tamaños. 26. En general, las artes y artesanías tienen un papel importante en la cultura tradicional ugandesa, y otra de las artesanías destacadas son los collares de cuentas, que se elaboran a partir de materiales de papel reutilizados. La venta de estos collares se ha convertido en una fuente de ingresos para muchas mujeres que crean piezas únicas y muy resistentes. 27. La danza buola es un baile de guerra de la tribu acholi, y también es un baile de la corte de los acholi, quienes viven en el norte de Uganda. Se trata de una danza circular en la que participan mujeres y hombres mayores. El círculo representa una acerca que rodea el patio del palacio. Puede durar horas, pues a la par se llevan a cabo diferentes eventos sociales. 28. La danza tradicional baganda es de reunión social y se originó en el palacio del rey de Uganda. Se compone de tres movimientos principales. El primero es Nankasa, el segundo es Ba'a Kizimba, y el tercero es Muwogola. 29. También es importante que conozcas algo sobre la historia de Uganda. En el siglo XIX, los exploradores europeos comenzaron a llegar a Uganda, y en 1894 el país fue declarado protectorado británico. Durante el periodo colonial, el gobierno británico llevó a cabo importantes reformas administrativas y educativas, y también promovió el desarrollo económico. Sin embargo, la colonización también trajo consigo conflictos y desplazamientos forzados de la población local. En 1962, Uganda logró su independencia de Gran Bretaña y Milton Obote asumió la presidencia. Durante su mandato se produjo una gran inestabilidad política y económica. En 1971, el general Idi Amin Dada derrocó a Obote y estableció un régimen autoritario y brutal que gobernó hasta 1979. Durante su mandato se produjo un gran desplazamiento de la población, violencia indiscriminada y violaciones masivas de los derechos humanos. Desde la caída del régimen de Amin en 1979, Uganda ha experimentado un periodo de estabilización política y económica, aunque todavía se han producido algunos conflictos y desplazamientos forzados. En la actualidad, Uganda es un país en desarrollo con una economía creciente y una población joven y en rápido crecimiento. 30. Los ugandeses son muy amistosos y no tendrías que tener reparo en hablar con gente local. Sobre la gente occidental, tienen una visión que puede que no esperes. Parte de los ugandeses verán a los turistas o extranjeros como ricos, influidos por el pasado colonial, películas o historias que han podido escuchar. La vida familiar en Uganda es el centro de la vida y dan mucha importancia a las relaciones, familia, iglesia o mezquita. Las personas mayores son altamente respetadas y se valora sus conocimientos y consejos. Es preferible evitar temas políticos o donde pueda haber choques culturales, ya que Uganda es aún un país muy tradicional donde no han llegado valores de las sociedades occidentales. Visita este video de Mozambique para aprender sobre otro país africano. Si te ha gustado Uganda, dale a like y suscríbete con la campanita activada. Hasta pronto.